La próxima semana, primera toma de contacto de Chivite con Geroaba y Podemos e Izquierda Esquerra. La socialista quiere liderar un gobierno, mientras que Navarra Suma le insiste en que no le dan los números. No vamos a dar nuestros votos a Bildu, ni vamos a dar nuestros votos a Navarra Suma. O buscar la abstención de H. Bildu al final hace que Arnaldo Tegui mande a Navarra. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que saber los socialistas. Los dos políticos que aspiran a la presidencia, que hoy se encontraban en un acto en San Huesa sin que hayan interactuado mucho. Se recordaba en esta localidad el asesinato de dos policías nacionales. El CIS dice que la mitad de los españoles, casi la mitad, prefiere un gobierno central que sea solo socialista. Y entre los que se decantan por uno de coalición, gana la opción de que sea con unidas Podemos por delante de Ciudadanos. Se ha desarrollado a lo largo del día en Baluarte Navarra Jobs, un punto de encuentro para intentar aclarar el futuro de quienes quieren acceder al mercado laboral. Tenían contactos con hasta 50 empresas. El de en medio es Asghar Farad y quizás su nombre no les diga mucho, pero este iraní es ganador de dos premios. Oscar, el prestigioso director, imparte desde hoy un taller en los estudios Melitón en Lecaroz. Último viaje de la temporada para Osasuna podrían volverse de Córdoba mañana con el título de campeones de segunda. Para ello deben al menos empatar, aunque la idea del entrenador es la de salir a ganar el partido. ¿Cómo lo afrentamos? Pues con la ilusión de que podemos ser campeón mañana y tenemos que competir de la mejor manera posible para intentar conseguir la victoria. Si vamos a ganar, pues igual hasta podemos empatar. Si vamos a empatar seguro que perdemos. Por lo tanto, no va a ser un partido fácil, pero vamos con esa idea de competir y de ser campeones mañana.